Hola, muy buenas. En el día del centro, qué mejor manera de divertirse un poco jugando con juegos retro. ¿Conocéis a este? Ya solo ese sonido te pone los pelos de punta. ¿Qué juego es? Nuestro querido Pac-Man. Aquí tenemos a dos alumnos que están echando una partidita. No todo en la vida es el Legend, el Counter-Strike y todo eso que hay hoy en día. Sí, no te rías, no te rías, que te estoy viendo. No te rías. Que muchos queremos estos juegos. Esto es lo que se llaman juegos retro. Si queréis echar una partidita, venid para acá. Con juegos de los años 80 y años 90.